El Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Exploraciones Dentro y Fuera del Aula. Este congreso es organizado por la Fundación Cientec, con el patrocinio de instituciones gubernamentales y de la empresa privada. Muy bienvenidos. Nos acompaña hoy la señora Ana Mercedes Chazú, quien nos va a ofrecer la charla. Conocer y proteger a las abejas y otros polinizadores. Con ustedes, doña Ana Mercedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a, si no les molesta, voy a bajar para estar un poquito más cerca, porque la verdad que somos poquitos. Para contarles un poquito, bueno, mi nombre es Ana Chazú, yo formo parte de una asociación que se llama la Asociación de Apicultores y Melipolicultores Independientes de Costa Rica. ¿Qué quiere decir meliponicultores? Que son las personas que cuidan las abejas sin aguijón, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales hicimos esa asociación, es que unos graduados de la Universidad Nacional de la Maestría de Apicultura Tropical, nos dimos cuenta al ir a visitar comunidades, que había muy poco conocimiento sobre las abejas que hay en Costa Rica. Tenemos más de 800 especies, como lo vamos a ver ahora, pero en realidad se conoce muy poco de las abejas, todo el mundo piensa en abejas y todo el mundo dice, ah, es la abeja la que produce la miel. Tenemos además 825 especies, además de esa. Y creemos firmemente en que para poder conservar las abejas, la gente tiene primero que conocerlas, entenderlas y saber qué hacer. Entonces decidimos hacer esa asociación. Y después de hacer la asociación, nosotros empezamos a ir a escuelas privadas y públicas ahora, ahora van a ver, a hablar con los chiquitos, de acuerdo a lo que la maestra de ciencias necesitaba. Y con base en eso empezamos a hacer una charlita aquí y una charlita allá. Y al día de hoy ya tenemos alrededor de 4 mil chiquitos, en los últimos dos años y medio. Entonces quería contarles lo que nosotros estamos haciendo, y a final de cuentas también darles nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico para cualquier evento en el cual ustedes quieran que nosotros participemos, alguna feria que ustedes quieren que le ayudemos a montar, algún curso que ustedes quieren que nosotros les ayudemos a desarrollar, con muchísimo gusto, pues para eso estamos. Básicamente, como les estaba diciendo, este programa surge con ASOAMI, que es la asociación sin fines de lucro. Después está el Pura Vida Company, que es una microempresa a la cual nosotros pues también colaboramos. Y después está la Universidad de California en Berkeley, que de esas vueltas de la vida resulta que una de las personas que más sabe de nuestras abejas no necesariamente son de aquí. Entonces, ellos están muy dispuestos a compartir toda esa información que han recogido durante los últimos 25 años con tanto las universidades como el público en general, ¿verdad? Y estamos todos muy de acuerdo en que lo que hay que hacer es hacer conciencia entre la población sobre la importancia de las abejas y lo que les está sucediendo. Ahora vamos a ver y destacar qué podemos hacer para ayudar en zonas urbanas y zonas rurales. Al fin de cuentas es para inspirar a los niños y a las niñas. Mucha gente dice que es que a las abejas solo se les puede ayudar en las zonas rurales. Eso no es cierto. Hay abejas en zonas urbanas que están necesitando y otros polinizadores, todo tipo de apoyo por parte de nosotros. Y es muy fácil lo que se puede hacer. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros, por qué las abejas? Porque básicamente necesitamos nosotros ayudar. Como les explico, nosotros tenemos aquí una cantidad enorme de abejas para hacer un país pequeñito. El número exacto todavía está en 826, 827, porque hay mucha duda con respecto a la clasificación. ¿Por qué? Porque además de las abejas que producen miel, que es el lápiz melífera, tenemos un montón de abejas solitarias y otro montón de abejas sin aguijón. Y lamentablemente a nivel mundial hay muchas maneras, parece mentira, como de clasificar las abejas y todavía hay duda con respecto al número exacto de abejas que tenemos, pero anda alrededor de 826, 827. Es un campo todavía para descubrir, no es un campo en el que se haya, y es el poder de observación lo que nos puede ayudar ahí, tan sencillo como eso. Después, una de las razones por las cuales estamos haciendo ese tipo de actividades es porque las abejas están desapareciendo, más adelante vamos a entender el por qué. Y las abejas, aunque parezca mentira, hay hasta una relación entre lo que es el arroz, el arroz con pollo y las abejas, y le regalo una botella de miel al que sepa qué es. ¿Cuál es la relación entre las abejas y el arroz con pollo que nos comemos nosotros? Casi. El achiote. Nosotros tenemos achiote gracias a las abejas. Entonces, una medida sencilla, por ejemplo, para ayudar, es sembremos una matita de achiote, dos matitas de achiote, porque las abejas ahí obtienen una gran cantidad de polen. Hasta eso, además de eso, bueno, ahora vamos a ver más adelante la gran cantidad de frutas, vegetales y árboles, que nosotros le debemos a las abejas que no sabemos, ¿verdad?, el por qué. La otra cosa es que, bueno, nosotros necesitamos ayudarles para que logren reproducirse, y así podemos conservar nuestros bosques tropicales y muchas de nuestras frutas y vegetales. Necesitamos capacitar a todas las personas, niños y adultos, que estén interesados para que juntos podamos hacer la diferencia. Uno de los que nos motiva a nosotros hacer este tipo de actividades es que hay ejemplos en el mundo, y uno de esos es en Brasil, donde fueron las maestras, los niños y las niñas de escuelas en Brasil, que lograron realmente conservar y dar a conocer la problemática de un monito, que es de la especie tamarinda. Yo creo que eso se puede repetir, yo creo firmemente en que son los chiquitos y las chiquitas, que en estos momentos están en escuelas, lo que van a hacer una diferencia en 10 o 15 años. Entonces, uno está sembrando ahora esa semilla para recoger los frutos después, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Lo que sí les puedo asegurar es que es tanto lo que desconocemos de las abejas, que una de las satisfacciones más grandes que nosotros tenemos cuando terminamos cualquier curso, aunque sea de una hora, es de que ya los chiquitos saben más en una hora de que lo que sabían cuando empezaron. Por ejemplo, el café, todo el mundo dice, bueno el café se autopoliniza, estoy totalmente de acuerdo, pero resulta que hay estudios que demuestran para aquellos sectores o zonas cafetaleras, que si el café se autopoliniza, pero además llega la abeja y ayuda a polinizar ese grano también, resulta que, ¿qué pasa con el grano? Al final de cuentas, es más grande y más pesado. ¿Y qué es lo que le importa al cafetalero? Así es. Entonces, son relaciones la verdad que bastante importantes, ¿verdad? Creemos entonces que hay una relación muy grande también, el conservar a las abejas para que ellas nos ayuden con árboles, con frutos, con vegetales, pero al mismo tiempo hay un beneficio también para el ser humano. Ahora, ¿por qué abejas? Bueno, cuando nosotros pensamos en diseñar jardines que forma parte de esta feria educativa que hacemos o de esos programas que tenemos, nosotros pensamos en todos los polinizadores, porque para ayudar a unos se ayudan a otros también. Entonces, también les ayudamos con conceptos básicos para un diseño de un jardín, porque además de las abejas tenemos las mariposas, los murciélagos, los pájaros, las palomillas, los escarabajos y les voy a dar un ejemplo. En una escuela en el centro de Heredia, no estoy diciendo en una zona rural, en el centro de Heredia, teníamos a unos chiquitos, estábamos hablando de la importancia del poder de observación y habían unas matitas afuera que nadie les daba importancia, que le llaman, y aquí voy a ser bien clara en el sentido de que a esa matita, en esas 15 escuelas que estábamos visitando nosotros, le llaman diferente, pero a unos le llaman una cole ratón, a otros le llaman una, creo que es una cole mono, en fin, y es un cerullito así, que tiene florcitas moradas, hay rosadas y hay blancas. Entonces, me llevé a los chiquitos que asistían a esa escuela en forma permanente, o habían ido ya varias veces, a observar que había en el jardín, y resulta que nos encontramos en ese jardín alrededor de 8 o 9 especies de abejas diferentes y un colibrí, un nido de colibrí, que no lo habían visto, pese a estar ellos ahí en forma permanente. Entonces, también les enseñamos a ellos que el poder de la observación es sumamente importante, y establecemos nosotros entonces la relación entre todos los polinizadores y el por qué son tan importantes. Y por qué las abejas, todos esos árboles que ustedes están viendo ahí, el almendro silvestre, el nace, el corteza, el caseafístula, la tababulla, bueno, el café, y todo eso que ustedes están viendo ahí, se lo debemos a las abejas, es así de fácil. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que comen en las frutas, no sé, desde el aguacate hasta las fresas, el brócoli, bueno, es que es tantísimo, los limones, el culantro, por ejemplo, una de las cosas importantes, todo el mundo menosprecia al culantro, bueno, resulta que el culantro cuando florea, es uno de los pocos flores que lo que genera es un polen rosado. Entonces, ustedes literalmente ven a las abejas visitar la florcita del culantro y vean la abejita cuando anda en la corbícula con el polen rosado. Dejar una mata o unas matas de culantro, florear, cuando ustedes tienen culantro, es importantísimo para las abejas, les ayuda mucho a la recolección del néctar. Pero por todo esto es que es importante tener abejas de todo tipo, ¿no? Porque abejas también, bueno, hay más de 20 mil especies en todo el mundo, ¿no? Las abejas llevan a cabo más del 60% de la polinización. Todo el mundo dice polinización y por alguna razón piensa en pájaros o piensa de pronto en el murciélago. Más del 60% de la polinización lo realizan las abejas y nosotros aquí todavía no conocemos más que la abeja de miel, ¿no? Sus cuerpos están especialmente diseñados para polinizar. No sé si saben, pero la mayoría del cuerpo de las abejas está cubierto por unos vellos, por unos pelitos y ellas recolectan así el néctar, perdón, el polen, literalmente después se lo van recogiendo, tienen hasta un peine para limpiarse las antenas, para limpiarse las pies y literalmente lo recogen el polen y tienen unas secciones especiales en las patitas de atrasa donde recogen el polen y lo depositan, que son como unas canastas, unas corbículas y literalmente se devuelven a la colmena y ahí depositan el polen, ¿no? En unas celditas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que en estos cursos vamos empezando a explicarle a los chiquitos cuál es ese proceso y sobre todo la relación que existe de la naturaleza, ¿no? Y ese ciclo con la abeja, lo que es la flora, lo que son los bosques con la abeja. Por ejemplo, otra cosa importante, resulta que hay abejas que tienen esta especie de lengua, ¿no? Un poco más larga o más corta, ¿por qué? Porque hay una relación entre la flor que a ellos les gusta y el tamaño de esa lengua, ¿por qué? Porque resulta que el néctar está al final de la flor. Entonces ustedes ven que hay unas abejas con una lengua casi o más larga que el tamaño del cuerpo de ellas, hay otras de una abeja con una trompita o una lengua mucho más corta, ¿no? Y les enseñamos a los chiquitos que esa es precisamente un poco la manera de clasificar también a las abejas. Ahora, hay otras abejas, por ejemplo, que las flores dejan salir el polen solo con la vibración y por eso es que nosotros oímos el zzzz, ¿verdad? Les voy a contar un cuento ahora. Ahora, resulta que ustedes, la mayoría de las personas creen que ese sonido, el zzzz, ¿verdad? Lo hacen con las alas, esas son las alas, no, no son las alas, es el tórax, son los músculos del tórax a donde están vibrando, ¿no? Y, por ejemplo, ¿a quién le gusta el maracuyá? ¿Ok? Sin una abeja que se llama xilocopa, no hay maracuyá. Es así de fácil, así de fácil. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de enseñarle a los niños y a las niñas y a las maestras o maestros que quieran hacer un jardín en la escuela, que es relativamente fácil, es de acuerdo a la zona, ¿qué es lo que pueden ir sembrando? Porque ustedes siembran matas que den o néctar o polen y los polenizadores llegan. Especialmente en zonas urbanas, porque en zonas urbanas no tienen ni siquiera dónde anidar, no hay un tronco seco, no hay un árbol podrido, entonces están ahora anidando en los blocks, en los blocks, literalmente cuando se deja un huequito, ahí se meten especialmente lo que son las abejitas sin aguijón y muchas veces lo que ustedes ven nada más es como una piquerita, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la otra abeja importantísima que ya está también, esa sí está desapareciendo en Costa Rica, la melipona vechi, estaba sobre todo en el área de Guanacaste, es muy difícil de conseguir y ahora vamos a ver por qué, pero bueno, la mayoría de los problemas surgen por el uso de los pesticidas, porque ¿qué pasa cuando uno usa un pesticida? Uno lo usa sobre la flor y ¿qué hace la abeja? La abeja literalmente llega, visita la flor, recoge el néctar y el polen con ese pesticida, se lo pone, ¿verdad? Recoge el néctar en el cuerpo y literalmente se lo lleva a la colmena. Entonces, no solo se está llevando el néctar a la colmena, sino que se está llevando el pesticida también, ¿verdad? Y así empieza entonces un problema donde se enferman el resto y además se enferman a la reina y por ahí viene ya entonces el colapso, ¿verdad? de la colmena. Después, interesante, las abejas se han logrado especializar, entonces muchas veces ellas tienen el vello dependiendo de la flor que visiten, ¿verdad? Entonces, hay abejas que tienen el vello en la parte de enfrente, hay otras que tienen mucho vello en esta parte y para enseñar un poco, vea esa, esa es una abeja que literalmente le gusta el ayote, entonces cuando siembran un ayote se van a encontrar muchas veces dentro de la flor del ayote, esa abejita y esa abejita es el macho que literalmente espera a que venga la hembra a visitarla, a visitar esa flor y lo que se encuentra es el macho adentro, eso pasa solo en las horas de la mañana por lo general, ¿ves? Interesante, que también las abejas son un poco pícaras, porque cuando no hay recursos, acuérdense que las abejas, ¿qué es lo que consumen? Consumen néctar y polen, ¿verdad? Pero resulta que cuando no hay floración entonces, ¿qué pasa? No tienen comida. Entonces, en este país, las abejas literalmente recogen néctar y polen en la época de verano, porque el árbol bota las hojas y saca la flor, en la mayoría de los casos. Entonces, en época de invierno, las abejas, todo tipo de abejas tienen muy pocos recursos. Entonces, no sé si se dan cuenta de que eso que ven ahí, que muchas veces dicen, ay, eso es este bicho o esta mosca, eso es una abeja sin aguijón, ¿ok? Y ese huequito que ven ahí, a mano derecha, resulta que la abeja no está físicamente capacitada para recoger el néctar de la flor, pero en época de invierno dijo, ¿saben qué? Voy a ser creativa. Entonces, fue y le hizo un hueco a un costado de la flor, se mete, saca el néctar y sale y se va. Entonces, por un lado, la flor sufre un poco porque no se poliniza, pero por el otro lado también contribuye a la conservación de las abejas, porque les está ofreciendo los recursos que no encuentran en época de invierno, ¿no? Importantísimo un poco también son las concepciones erróneas que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo el mundo dice, todas las abejas pican. No, 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 resulta que las que pican son las abejas que producen, perdón, las abejas que producen miel pican, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ah bueno, es que todas las abejas que pican se mueren. No, resulta que las únicas que pican que se mueren son las abejas de miel, porque hay otras que pueden picar y salen y se van. Después, hay una especie, por ejemplo, de abejas que tienen dos tipos de machos, los machos betas que son coloridos, ¿verdad? Y más agresivos, más guapos y más grandes que los otros machos. Entonces, también les explicamos a los chiquitos que dentro del mundo de las abejas hay unas variables sumamente importantes, ¿verdad? Y también otra cosa que la gente dice es que, bueno, las abejas que solo en el área de Guanacaste. No, no, no. Vea, nosotros tenemos abejas en prácticamente todo Costa Rica. Varía dependiendo de las alturas, pero en todo Costa Rica se puede hacer un jardín para polinizadores. En todo Costa Rica, desde lo que es la playa, porque mucha gente en la playa, cuando está atendida en el sol o jugando y le pasa a todo el mundo y dice, ¿qué fue ese bicho? No es un bicho, puede ser perfectamente una abeja. La diferencia es que muchas veces la miel, si es una abeja de miel, la miel de ese tipo de zonas, si son manglares, va a ser una miel salada, porque hay miel salada. Todo depende de los recursos que la abeja visite también, ¿verdad? Después, solo las hembras pican, los machos no pican, eso sí, se extiende a lo largo de todo lo que es el mundo de las abejas, pongámoslo así, los machos no pican. Entonces, bueno, por supuesto, lo que ustedes vieron aquí, en esta foto, es un macho, ¿verdad? Si no, no se lo puede uno poner así tan fácilmente entre los dedos. Las antenas de los machos son más largas que las antenas de las hembras. Una de las cosas que nosotros le decimos a los chiquitos es que todavía falta muchísimo por descubrir. En este país, por ejemplo, no sabemos con exactitud el número de especies que tenemos, todavía falta eso, ¿verdad? Todavía, por ejemplo, se desconoce por qué las antenas de los machos son más largas que las antenas de las hembras. Y tiene que haber una explicación, porque todo en las abejas tiene una razón de ser, ¿verdad? O sea, desconocemos hasta la fecha el motivo del por qué las antenas de los machos son más largas. Se supone, hay varias posibles hipótesis, pero sin comprobar, ¿verdad? Después, lo que sí se sabe ya, eso sí es comprobado, que son las antenas de las abejas las que pueden detectar la temperatura, los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y olores. Las abejas, una de las preguntas que nosotros les hacemos a los chiquitos, ¿a dónde está la nariz de las abejas? ¿Aquí en el frente, un poquito más abajo? No, las abejas no tienen nariz. Las abejas huelen por las antenas. ¿Por qué las abejas de miel, las que pican? Ese es otro concepto. Las abejas son, espérense porque no sé si querían entrar. Sí, está abierto. Una de las razones también que nosotros estamos dando este curso, es porque todo el mundo dice que las abejas de miel son agresivas. No, las abejas que producen miel son defensivas, son defensivas. Ella ante todo defiende la colmena y la reina. ¿A dónde está la mayoría de los accidentes? Que iba un señor en un chapulín y le pasa por encima un tronco donde estaba la colmena. Nosotros les enseñamos a las personas también qué hacer cuando vienen abejas de miel que pican, ¿verdad? Les decimos, por ejemplo, a una maestra o a un niño que sabe que tiene un adulto mayor o a un bebé en la casa, si tiene una abeja, vea, no le haga así, no le haga así. Eso es torearla y además va a perder, va a perder. Agarre una botellita de spray, póngale agua con jabón en polvo líquido, una botellita. Y usted cuando ve la abejita pegada en el vidrio, usted le hace, se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que las abejas respiran con unos huequitos que tienen alrededor del cuerpo. Entonces, a usted echa agua y jabón, la abeja se ahoga y se molina. No, los bomberos usan una cosa muchísimo más elaborada. Eso es algo que usted puede hacer en la casa, jabón. Jabón en polvo, jabón líquido, lo revuelve bien, una botellita de spray y la mató. Esto, y somos claros en que es cuando hay que matar a las abejas, pero si no hay que matarlas, no las maten, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante enseñar cómo prescindir de una abeja? Porque si la abeja se enoja, emite una feromona, que es la feromona de ataque. Entonces, usted llegó y mató la abeja y soltó una feromona, que las otras abejas pueden interpretar y van a venir. Entonces, también les enseñamos, bueno, si lo van a hacer, háganlo así. Y antes de eso, vean a ver si hay alguna opción de rescate. Si tienen alguna colmena de miel, de abejas de miel, traten de ver si hay alguien interesado en rescatarlas. Entonces, les aseguro que si hay un apicultor cerca de donde ustedes viven, va a ir el apicultor a recoger esa colmena y esa lo pone, pongámoslo así, en una especie de cuarentena en un lugar y él se deja la colmena, ¿verdad? Ahora, no es que esa colmena va a ser exitosa siempre, no, porque muchas veces depende de si se capturó la reina o no, pero por lo menos es un esfuerzo más de conservación, ¿verdad? Ah, otra cosa importante. De esas 20.000 especies de abejas que acabo de mencionar que existen alrededor del mundo, más del 75% son solitarias, son solitarias. Nosotros no conocemos absolutamente nada de lo que son las abejas solitarias. Entonces, en estos cursitos de capacitación que le damos a los niños y a las maestras y maestros, es cómo aprender a identificarlas y qué es una abeja solitaria, o sea, cuál es el proceso, el ciclo de vida de esa abeja, ¿verdad? Esto para mí, yo creo que es uno de los aspectos más importantes de esta feria. ¿Por qué le decimos feria o programa educativo? Porque todo depende de lo que necesiten las escuelas. Muchas veces vamos por media mañana, lo que por lo general nos pasa es que llegamos media mañana y después a último momento los demás maestras dicen, y yo puedo traer mi clase, yo puedo traer mi clase. Entonces, por lo general decimos, bueno, hasta las 11 y media, y son las 3 de la tarde y todavía estamos ahí ya, ahora sí, hasta el final. ¿Por qué? Porque este slide refleja uno de los puntos más importantes. Las abejas tienen un espectro de luz mucho más amplio que el de nosotros. Entonces, ellas pueden ver colores que nosotros no vemos. Entonces, lo que para el ser humano es una flor morada, a mano izquierda, para la abeja, por ejemplo, esa misma flor se ve de la mano derecha, pero ¿qué es lo importante de esa flor de la mano derecha? Que la abeja y la flor tienen un proceso de comunicación que nosotros no vemos. No sé si ven en esta parte, en esa flor moradita, mano derecha, como una cosita blanca en la parte de abajo. La ven, en la flor, en el pétalo celeste, hay como un lugarcito blanco, ahí en el centro. Esa es la flor, diciéndole a la abeja, venga visítenme, pero no me visite arriba, no me visite a la derecha, no me visite a la izquierda, venga y párese aquí, porque aquí es a donde yo necesito que usted venga y obtenga el polen y el néctar. Y al obtener el polen, la flor se beneficia por el proceso de polinización. Entonces, hay una comunicación directa que nosotros no somos partícipes entre lo que son las flores de arbustos, árboles en general y las abejas, para realmente ejecutar ese proceso de polinización y que ambas obtengan un tipo de beneficio. Después, aspectos interesantes de las abejas que hasta hace poco nos estamos dando cuenta, a mano izquierda, ven esa abeja que está muy, muy brillante. Nosotros le decimos a los chiquitos, bueno, ¿qué hacen las abejas cuando hay frío? Porque las abejas tienen que tener, en general, la colmena o el grupo de abejas bajo una temperatura específica. Las abejas no se pueden poner en una suéter. ¿Qué hacen? Pues resulta que ahora la ciencia, si nos hemos dado cuenta, de que hay unas abejas que empiezan a mover los músculos del tórax y son abejas que calientan el lugar por medio de la vibración. Eso tiene como dos o tres años. Entonces, tres años. Les enseñamos de que existe todo ese mundo que desconocemos, ¿verdad? Y que ellas tienen su propia manera de resolverlo, ¿no? Y finalmente, ahí a mano derecha, es lo que es una abeja sin aguijón. Esa es una pobre abejita que aquí todo el mundo dice, ¡ay, esta mosca! No, no es una mosca, es una abeja negrita y hay un montón. Unos los conocen como congos, otros los conocen como enredapelo. Bueno, resulta que además esas abejitas son un montón. Todas son negritas, pero son un montón y son diferentes especies, ¿verdad? Estas abejitas, en especial, merecen mucho más estudio de lo que han recibido estos últimos años. Y hay muchas en Costa Rica, ¿verdad? Eso es para que se den… Ah, bueno, aquí voy a hablar otra cosa antes de seguir, que es importante. A los chiquitos también les decimos, vea, cuando ustedes están haciendo una carne asada, ¿Llegan las abejas? Sí, claro, llegan las abejas y se paran en la carne. No. Las avispas comen carne, las abejas no. Las abejas lo único que comen es néctar y polen. Entonces, si usted está haciendo una carne asada, usted vio que se le llegó y se le paró un bichito sobre la carne, es una avispa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se hace una carne asada y alguien sale picado, todo el mundo dice, ¡ay, fue que lo picó una abeja! Hay muchísima posibilidad de que lo que lo haya picado sea una avispa y no una abeja. Ahora, si usted tiene un postre a mano derecha, dulce o un jugo con mucho azúcar, la abeja va a llegar a curiosar, va a llegar a ver. Y eso es otra cosa. La abeja que está pecoreando o que está recogiendo néctar y polen, muy pocas veces pica. Tiene que usted literalmente tocar la huella, sentirse amenazada para picar, porque ella está en lo que está, recogiendo néctar y polen. Ahora, si usted se acerca a la reina, eso es otra cosa. O si se acerca a hacerle así, que ella lo interprete de otra manera, pues ahí sí van a empezar. Y si ustedes ven que ya tienen ese problema de que esa abeja está empezando, les recomiendo, sobre todo en una carne asada, agarren ese spray, que nada cuesta echarlo. ¿Por qué? Porque si les cipan, vuelves a feromona, se enteran las demás y ya se convierte. Ya llegó la otra y después llegó la otra y llegó la otra. Y, por cierto, la cerveza. En las playas o en cualquier lugar, mala idea. Si estamos en época de escasez, a partir del mes de junio a octubre o noviembre, hay muchísima posibilidad de que se estén tomando una cerveza en una playa y lleguen las abejas. Así que esos son detalles para maestros. Es complicado, pero sí, por la proteína. En fin, eso es un tema que cuando la gente ve las hojas cortadas así, todo el mundo dice, ¿quién sabe qué bicho se la comió? No, no. Resulta que hay abejas solitarias que cortan la hoja y las arrollan y las usan como parte del nido. Y mucha gente dice, es que fue algo que se las comió, ¿verdad? Entonces, para que nos demos una idea aquí de la variedad de flores y de abejas que nosotros tenemos. Y también, no sólo la variedad en términos de especies y del cómo se ven, sino también en términos de funciones. Nosotros les enseñamos a los chiquitos lo que es el trabajo en equipo, porque una colmena no puede subsistir si no hay trabajo en equipo. En una colmena de abejas que producen miel, hay abejas que se encargan de limpiar, hay otras que se encargan de alimentar a la cría, hay otras que se encargan de ir a recolectar el néctar y el polen y hay otras que se encargan de cuidar a la reina. Entonces, existe la distribución del trabajo, ¿ves? Entonces, hacemos ejercicios con ellos sobre, bueno, la importancia de lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Y obviamente, ahí a mano derecha lo que ven es una de esas abejas cuya función es ir a recoger el néctar y el polen y cómo es que ella termina después de visitar la flor y después es que se recoge todo el polen, ¿verdad? Lamentablemente, lo que estamos viviendo ahora y el por qué nosotros estamos aquí, hay un tema innegable, bueno, del recalentamiento mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las épocas de floración van cambiando con respecto a los patrones normales, ¿verdad? Entonces, este año, por ejemplo, este año ha sido muy malo para las abejas. ¿Por qué? Porque casi no ha llovido. Entonces, ha habido muy poca, a ver, ha llovido muy duro, muy poco. Entonces, ¿qué pasa? El árbol va a sacar la flor, la lluvia muy pesada bota la flor y la abeja se quedó sin qué comer. Entonces, hay muy poca miel. Entonces, lamentablemente, por primera vez ahora, estamos en Costa Rica con la necesidad de importar miel. Mucha de la miel que se consigue hoy en día se trae, lamentablemente, de otros lugares del mundo. Nicaragua, por ejemplo, es uno de los lugares de los cuales nos estamos trayendo miel. Pudiendo nosotros aquí ayudarles, pero bueno, para eso estamos aquí. Después, otro de los problemas es el uso de los pesticidas, como lo expliqué, de que se usa el pesticida sobre la flor y llega lamentablemente y visita la abeja, visita la flor y se lleva el pesticida para la casa. Obviamente, también no hay hábitat, o sea, no hay alimentación. Estamos destruyendo nuestros bosques, se están sembrando jardines con plantas que no son nativas y que no alimentan a ninguno de los polinizadores. Entonces, las abejas, al no encontrar qué comer o una variedad de néctar y polen que necesitan, tienen problemas de parásitos, de hongos, bacterias, virus. Otra cosa interesantísima, resulta que las abejas se automedican. Resulta que las abejas, cuando tienen alguno de esos parásitos, hongos, bacterias o virus, eso hace como un año, una de las expertas en abejas en Estados Unidos, logró determinar que cuando ellas tienen algún tipo de padecimiento, ¿qué hacen? Van y recogen, ya sea la resina o el polen de ciertos arbustos y con eso alimentan o forran la colmena. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, esas resinas que recogieron también, porque las abejas recogen resinas, tienen propiedades antimicrobiales o antibacteriales. Entonces, ellas mismas se automedican, ¿verdad? Lo que se llama, bueno, lo que está perjudicando muchísimo a la abeja de miel, que como es la parte comercial del mundo de las abejas, es lo que se ha investigado más, pero está afectando al resto de las abejas del mundo, es el síndrome de desaparición de la colmena, que sencillamente es como que si a la colmena le diera Alzheimer, literalmente, igual. O sea, salieron las abejas y de pronto tienen algún tipo de problema neurológico y no saben, no saben qué hacer, para dónde ir, cómo funcionar, cómo comunicarse. Y se perdieron. En cuestión de 24, 36 horas, se perdió la colmena. Entonces, básicamente, sin abejas, no hay bosques tropicales, no hay frutas y obviamente no hay muchos vegetales, ¿verdad? Una de las razones más importantes por las cuales nosotros estamos aquí. El año pasado, nosotros presentamos este proyecto precisamente porque estábamos, bueno, en escuelas privadas y yo lancé una invitación al Ministerio de Educación Pública, el año pasado, para decirle que nos interesaba nosotros poder llevar este proyecto al Ministerio de Educación Pública. Y la verdad que con muchísimo agrado les puedo decir que ya hoy formamos parte, estamos haciendo un plan piloto con el Ministerio de Educación Pública en 15 escuelas y con más de 300 chiquitos. Por si les interesa, para el año entrante, quiero, bueno, nuevamente, como les digo, darle las gracias, porque nosotros la verdad que desde el principio estamos para inspirar a niños y niñas y maestros y maestras en este esfuerzo. Y hoy en día ya tenemos, creo que vamos ya por la séptima lección, son lecciones, es una sección de video, una sesión de videoconferencia al mes por cuatro horas, a donde les hablamos a los maestros y maestras de lo que son los polinizadores, de todo lo que hemos visto en esa sesión. Y se llama situación de aprendizaje que promueve el desarrollo de debilidades del pensamiento científico aplicadas en el tema conocer y proteger a las abejas. ¿Por qué? Porque muchos del proceso de observación, de observar patrones, de devolverse a la casa, nosotros estamos promoviendo el uso de plantas nativas, no porque una planta exótica, usemos los recursos que tenemos y la verdad que esas abejas están acostumbradas, esas 826 abejas están acostumbradas a lo que ya nosotros tenemos en nuestros jardines y en nuestras fincas. Entonces, sí le quería dar las gracias y acabar un poco la presentación con el concepto de que, bueno, gracias a Cientec, primero que todo, que fue el que me dio el foro para invitar al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y gracias al Departamento de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública, estamos nosotros en este plan piloto. Hemos aprendido muchísimo, hay cosas que han funcionado, pero ya ustedes más que nadie saben que tener a 300 chiquitos entretenidos, es difícil, es difícil, es difícil. Entonces, ya estamos acostumbrados ahora con actividades, con mensajes claros y ha sido un proceso interesante, como les digo, 15 escuelas, 346 chiquitos de quinto y sexto grado y para el próximo ciclo ya contamos con, bueno, con mucho más videos educativos porque hasta eso, la Universidad de California en Berkeley está dispuesta a ayudarnos con videos, ¿por qué? Porque, bueno, igual un video o una foto habla muchas veces que más que 100 palabras, ¿verdad? Entonces, hay ya videos que se han elaborado sobre la desaparición de las abejas en el mundo y logramos que para el próximo ciclo de conferencias un video que se hizo, literalmente ya lo vamos a poder comprar y usarlo en las veces que sean necesarias, en las escuelas que sean necesarias y vienen hasta con una guía didáctica y tenemos ya un poco más de recursos para el año entrante y yo creo que ya vamos a contar, bueno, con más ayudas temáticas y más materiales. Esto es el mapa de donde están ubicadas las escuelas, de ese ciclo que estamos haciendo porque, y a mí honestamente me hubiera podido, me hubiera fascinado decir que teníamos a las escuelas de todas las provincias, nos faltaron, pero aún así sigue siendo un mapa del cual nosotros nos sentimos bastante orgullosos, son escuelas de prácticamente todo el país. Aquí hay algo valiosísimo, 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 que es poder llegar e intercambiar información, por ejemplo, ahora los chiquitos se fueron con una tarea y una tarea muy sencilla, vayan al patio de la casa o de la escuela a la casa, caminando y anotan la hora y la especie de polinizador que vieron, porque así es como los chiquitos en Heredia se encontraron un nido de colibrí y ocho especies en el centro de Heredia, en las zonas rurales, en ciertas zonas rurales, se van a encontrar mucho más que los chiquitos no han visto, ¿por qué? porque no han parado a decir, mira, mira la mariposa, mira la otra, mira la otra, mira la otra, llegan a la casa, ya se dieron cuenta, además que hay ciertos árboles o arbustos que le dicen a las abejas o a los polinizadores, no, 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 no me visité hasta las 11, me da mucha pereza, visitame a las 6 de la mañana, literalmente a esa hora donde la flor le abre el área de los recursos y esos polinizadores llegan y visitan a esas horas ese árbol, entonces también tratamos de establecer ese vínculo que hay entre lo que es el poder de la observación, el chiquito y su realidad, independientemente de donde sea, entonces ahí es donde están ubicadas las escuelas de este plan piloto que estamos haciendo y la idea era, bueno, precisamente compartir información con maestros y maestras, usar materiales que los niños puedan oler, tocar, sentir, probar, entonces tratamos de desplazarnos una vez a cada una de esas escuelas, ¿verdad? Como les digo, ya el año entrante contamos con más recursos para que esas personas, para que esos que nos están apoyando a nosotros a la hora de dar la presentación, porque no es lo mismo ver en un video a una persona con el traje de apicultor, a que esa persona con ese traje entre al aula donde está el chiquito, ¿verdad? porque el chiquito ya lo quiere tocar y quiere ver los guantes y quiere ver el armador, entonces durante esas sesiones uno de los miembros de la asociación se desplaza, ¿verdad? a donde sea, a una de esas escuelas, ¿no? Vamos, bueno, a realizar más actividades y juegos, y queremos hacerlos partícipes a ustedes, ¿verdad? a esta aventura si les interesa para el año entrante, ofrecer soluciones sobre cómo ayudar en todas las áreas del país, entonces hacemos, por ejemplo, ponemos la mata, una matita esta de la cola de rata en algunos lugares y ponemos la foto para que todos usen el nombre común de cada lugar, pero al final de cuentas aprendamos a usar el nombre científico, que es lo único, lo que nos va a permitir, ¿verdad? poder tener algún tipo de diálogo, ¿no? Y después, bueno, lo que les estaba contando, el poder de la observación y la importancia de la ciencia para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, así, a grandes rasgos las sesiones pueden consistir en qué es una abeja, qué hacen y qué producen las abejas, qué es lo más importante, qué hacen las abejas por nosotros, qué hay, por qué hay que proteger a las abejas, qué les está pasando a nivel mundial y cómo les podemos ayudar. Y eso es un ejemplo, una de fotos de más o menos de cómo transcurre la actividad. A mano izquierda, arriba, esa es la mata de las que les estoy hablando, ¿verdad? Y ahí es a donde literalmente salimos, hacemos el ejercicio de salir fuera del aula a visitar las plantas que tienen ahí alrededor, no muy lejos, ahí, ¿ves? Y a identificar un poquito, bueno, son abejas o moscas o avispas, bueno, qué es lo que hay por ahí, así es como se ve la sala de sesiones. También les enseñamos a hacer las celdas, ¿verdad? Que hay en las, que usan las abejas de miel y también un poco lo que es el trabajo en equipo. Cada chiquito hace una celda y ¿qué pasa? Al final de cuentas, se unen todas las celdas y ¿qué se forma? Un panal, un panal, porque las celdas se conectan por atrás. Y así es como consiste, aquí en la parte de abajo están los miembros del Departamento de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública, que nos han ayudado muchísimo en el Departamento de Ciencias. Y por eso más bien venía a invitarlos, ¿verdad? A que si les interesa algún tipo de actividad que tenga que ver con polinizadores, jardines, conservación, ponerme a la disposición de ustedes y a la asociación. A ver en qué les podemos ayudar también. Esa es una actividad, por ejemplo, a mano izquierda, que aplica también para casi todas las abejas. Les ponemos a los niños, bueno, ¿cuáles son las partes de una abeja y por qué? Entonces, en esas líneas el niño tiene que decir, bueno, ese es el abdomen, ese es el tórax, esa es la cabeza, esa es la corbícula, esas son las patitas, esos son los ocelos, ¿verdad? O sea, porque las abejas no tienen dos ojos, ¿verdad? Todo el mundo dice, sí, no, tiene ojos compuestos. Bueno, no, pero tiene cinco, tiene los dos de aquí y tres aquí arriba. Entonces, cositas así para que el niño vaya identificándose y esa es una muestra, ¿ves? Ahí está la matita esta de vuelta, la cola de rata en unos lugares, allá está el colibrí que encontramos en Heredia y a mano derecha está la famosa mata de achote, que además es bella, que yo estaba pensando aquí, ahora que fui a caminar al almuerzo, me hizo gracia que hay muchas matitas que, por ejemplo, una mata rosa es bella, pero siembremos achote en lugar de la mata rosa. La mata rosa no ejerce ninguna función, entonces si tenemos un campus como este o un pequeño jardín, no sembremos una rosa que con el primer aguacero se le cayó la rosa. Siembra una mata de achote, siembra una de estas que además tienen una vida larga y son muy fáciles de cuidar, muy, muy fáciles de cuidar. Otra cosa, le enseño a los chiquitos a diferenciar este panal, ¿verdad? Todos los chiquitos dicen, ah, es que esa abeja que vive ahí pica muy duro. No, no es una abeja, es una avispa. Los panales de las abejas no son así, ya ustedes siempre, ¿verdad? Son de esta manera, eso es una avispa. Y les enseñamos a los chiquitos nunca tirar un palo, una piedra, nada, ¿verdad? Y a comunicarse con un adulto. Entonces, bueno, por mi parte, quería, bueno, darle un agradecimiento a los coordinadores de la sala de videoconferencias también a nivel nacional que nos han ayudado con esto porque no es fácil, son actividades, son muchos chiquitos, son maestras, son 15 grupos, ¿verdad? Obviamente los niños y niñas y el Departamento de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. Eso es una de las actividades y esta es otra, ¿verdad? Eso ya es cuando una escuela nos dice, si es una escuela muy pequeña, le pedimos que se unan con otra y nosotros decimos, perfecto, ¿quieren una feria de abejas o de polinizadores? Entonces, nosotros vamos literalmente y montamos una mesa de acuerdo con lo que la profesora de ciencias quiera desarrollar y ahí vamos viendo grupo por grupo por grupo. Entonces, por lo general, ajustamos el mensaje también porque no es lo mismo hablarle a un chiquito de primer grado que a un chiquito de sexto, ¿verdad? Entonces, vamos ajustando un poco los mensajes de acuerdo a lo que la maestra de ciencias de diferentes grados quieran ir desarrollando. Les quería enseñar dos cosas, eso es una pequeña muestra, vamos a poner esto aquí, esto es una pequeña muestra de nuestras abejas, que nadie les pone atención. Sin embargo, ya vamos a tener 346 expertos de aquí a noviembre, que son estos chiquitos que nos han acompañado. No sé si las pueden ver desde ahí. Estas son abejas. ¿Quién diría que esto es una abeja, no? Es una abeja, es una abeja totalmente diferente. Exactamente, exacto, ¿verdad? Esta es la que le llaman la piquera, ¿verdad? Entonces, les enseñamos a los niños a no tocar porque es de una acera muy delicada. Otro aspecto antes de enseñarles lo que está en esa caja. ¿La miel que cristaliza es miel pura o es miel adulterada? ¿La miel que cristaliza es pura o adulterada? ¿Quién dicen que es pura? Ok, cuatro, dicen que es pura. Y el resto, dicen que es adulterada. Es pura. Es pura. La miel que cristaliza es pura. Y ya sé que hay mucha mujer y mucho hombre que está diciendo, toda la miel que he botado. Así es. Lo único que tienen que hacer cuando la miel cristaliza, es quitarle la tapita y ponerla en baño María y no dejar que recaliente. ¿Por qué? Porque hay dos criterios para una buena miel. Bueno, tres, pero dos para empezar. Primero, que la miel sea pura, que no sea adulterada con glucosa, que es una especie de un líquido muy espeso con el que se hace el confite, pura azúcar. Y que no tenga glucosa y la otra es que no se recaliente. ¿Por qué? Porque esa creencia que dicen, verdad, en Costa Rica, es que ayuda mucho cuando usted tiene un dolor de garganta. Sí, solo aquella miel que no se ha recalentado porque tiene propiedades antibacteriales. La miel que se ha recalentado las pierde. Entonces, al comprar una buena miel, yo le recomendaría, busquen un apicultor, porque un apicultor rara vez, rara vez recalienta la miel. Por lo general, se recalienta cuando el intermediario quiere empacar y quiere empacar muy rápido, porque la miel al calentarse se hace más líquida. Entonces, es mucho más fácil empacar. Entonces, una buena miel es la que cristaliza con el tiempo y la otra es la que no se haya recalentado. Ahora, hay una miel, usted le ha comprado a un apicultor una miel en enero y resulta que le vino a cristalizar hasta octubre. Perfecto. Y resulta que usted le ha comprado una miel en junio y ya en julio estaba cristalizada. ¿La miel es vieja o no? No es vieja. No es vieja, porque la miel depende de dónde venga el néctar, perdón, el néctar, sí, que ha recogido esa abeja. ¿Y qué pasa en Costa Rica? Los patrones de floración son muy erráticos ahora. Y ese néctar que recoge la abeja muchas veces tiende por asuntos químicos a cristalizar más rápido o más lento. Entonces, no es un criterio para determinar si es una buena miel o una vieja miel, si se cristalizó más rápido o no. Ya. ¡Ay, perdón! Lo que podemos hacer es, para darle esa oportunidad a que vayan a recoger su asistencia y si quiere ver la caja que venga acá, ¿verdad? Para que vean más detalles, agradecerle a señora Mercedes su participación, darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Puedo empezar a controlar el control de la evaluación del exponente y la licencia? Muchas gracias, señora. No, con mucho gusto. Para aquellos que quieran ver la abeja del maracuyá, es esta xilocopa que está aquí, la más grande de todas. Todas son diferentes. Y todas son abejas. Y todas son abejas, exactamente. Y esta es la del maracuyá que es una de las más grandes. Claro. ¿Verdad, Carmen? Probando, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad?